Ya está, venga. Vale, pues vamos a jugar ahora al chubbol, no sé si os he visto al ponte. Vale, el chubbol es como un juego alternativo que he nacido en Suecia y es como un juego muy parecido al balón militerráneo, bueno, normal. Vale, vamos a jugar con alguna variante, porque lo hace parecido al balón militerráneo, igual que balón malo, no se puede retener más de tres segundos y no se puede dar más de tres pasos con la pelota. Vale, el chubbol en verdad se juega sin quitar la pelota, sino que la forma de recuperar la pelota es cogerla en el aire. Vamos a hacer el equipo. Como veis, tenemos los trampolines que tienen que tener más o menos una ondulación de 55 grados y esto no lo tiene, menos un trampolines o un militerráneo. Y tenemos una ala, ¿vale? Ahí el ala del balcesto, el negro, y esta jugada va a ser, bueno, desde el militerráneo, la parte del balcesto ya llegó, ¿vale? Ahí va, ahí va. Se pueden sacar los dos campos y lo que hay que hacer es rebotar la pelota, ¿vale? Sin entrar en la zona restringida, los equipos, ¿vale?, colaborando, rebotar y que la pelota salte. Si la cojo en el aire, ¿vale?, el equipo contrario no es punto, sino que recuperamos pelota. Ahora, si da en el suelo antes de que la coja a un contrario, sí es punto, ¿vale? Esa es la única forma. Luego le... Al principio vamos a jugar sin que se pueda robar. Después vamos a poder robar de la siguiente forma. Nada más se va a poder robar, ¿vale?, con un balcesto mediterráneo, ¿vale? Si toca al compañero, bueno, al contrario, al contrario, al adversario, tiene que dejar la pelota en el suelo inmediatamente y se va a defender. Pues vamos a hacer... Vamos a meter a... ...junto, ¿vale? Vas a... Oterando con tu compañero, hay que darle al militán, ¿vale?, y que la pelota salte a la rebotada. Si toca al suelo en la zona del juego, ¿vale?, y a la gente viene al contrario, a la coja en el aire, es punto, ¿vale? Si la coja, recupera y sigue jugando. No es punto. Pues vale, ahí van a jugar el equipo 1 contra el equipo 2 y aquí el equipo 3 contra el 4. Que diga, ¿vale?, que el 1 y el 3... Ahora le daré peso. Aún uno para acá... Uno, dos, tres y cuatro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡D Fußball 2 Re obligato!? ¡Gracias! ¡Sbres de corazón! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Vale, mi equipo ha venido. ¡Vamos! La Peña, Luis y demás. Los otros tipos de la campilla ahora con una dinamita de la gente de los juegos y quizá no nos van a tener. Lo va a ser equivocado. Ahí estaba parecido. Lo malo es que no nos votamos por la verdad. Ya es que no hay trampolines. Deberían venir. Nada más. No, no, no. No, no, no. No, no.